Hace ya el tercer año este que arrancamos, que empezamos digo, y bueno, ahora el viernes hacemos un festival para poder agrandar el salón, porque la verdad que nos quedó chico, arrancamos con 15 chicos, y bueno, ahora van entre 60 y 70 chicos, así que bueno, hemos decidido poder hacer un festival el viernes 14 en el Club Río de Davia, a partir de las 21 horas, y bueno, espero que la gente, venimos acá para que la gente se entere de este evento que organizamos, y que bueno, que pueda llegar el viernes a darle una mano, que la verdad que la mayoría siempre nos dice presente cuando nosotros organizamos algo. Bueno, antes que nada, para la gente que no los conoce, ¿a dónde están ubicados? ¿Desde cuándo están trabajando? Y hace 3 años que estamos trabajando en Fuerte del Cemetery Oeste, de La Sota y José Hernández. La verdad que como dice acá el compañero, muy feliz con lo que estamos haciendo, y bueno, esperamos que la gente concurra y apoye como siempre el comedor, así que estamos muy contentos por todo eso. Bueno, ¿cuándo trabaja el comedor? ¿Cuándo está abierto? Bueno, mirá, los miércoles hacemos deporte, apoyo escolar, y después del deporte que van 2 profes y 2 maestras, se le da la merienda. Y los sábados, todos los sábados, le damos de comer a los chicos. Y la merienda, bueno, todo lo que hay, se llevan todo. Así que, nada. Y después, bueno, todos los años organizamos el séptimo año, que es organizamos el Día del Niño, así que también esto es para eso. Este evento que hacemos es para también, para agrandar el salón y recabar de fondo para poder comprar el juguete de los chicos. Bueno.